brevemente brevemente breve les quiero contar los amigos ahora que yo ahora de pronto lo que yo escucha no pues este como así que la fama bueno de pronto la canción habla de fama pero yo también tuve fama ah no me creen ah listo mi amigo ahorita cuando bajemos yo te comparto datos buscas en youtube con mucho gusto Mr. Tuber Oficial ahí te vas a encontrar con un pelado con una cadena como que se pareciera preso una ropa que mejor dicho y una gorra que es que así de ladito Dios mío bendito de donde tú me sacaste y eso me tenía cantando es que champeta y que cantó con Iquillán ah no me creen canté con Peter Manjarrés serio Ever sabe Ever sabe estuve con Orlando Liñán estuve en RCN vea estuve con Martín Elías vea pues pero sabe algo con todo y eso a mí me hacía falta algo y usted dirá ese ese no disfruto ay amigo tú me vas a venir a disfrutar y yo que manito mira si yo cuando llegaba yo mira yo yo pasaba de concierto en concierto y ay todo chiquiti 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 pero cuando llegaba a la casa una soledad tremenda y de tanto y eso los amigos los colegas supuestamente se fueron yendo uno por uno hasta que yo dije unas palabras usted yo le dije señor usted que quiere de mí y sabe amigo esto le quiero decir porque el señor puso el sentir a un pastor de ir a predicar a Nueva Colonia le estoy hablando del hermano Ángel Asprilla él fue allá a predicar pero primeramente un primo mío empezó a hablarme del evangelio yo no creía mucho y sabe algo desde el día que Jesucristo me sacó esas cadenas esas gorras esa gafa yo sentí un gozo tan grande que a mí no me importó dejar ciudades viajes contratos nada porque yo desde ese momento dije acepto a Cristo usted pensará no usted pensará oiga Manuel la gente piensa que es que de pronto yo de pronto yo dirán claro si él es así con esa condición ¿qué más va a hacer? no mi amigo sabe antes yo le doy gracias a Dios porque yo solamente quería salvarme y ya bueno yo no tengo culpa de que el señor me haya puesto a cantar a quien va a girar yo no tengo culpa el señor simplemente me dijo vaya ah listo hágale patrón yo voy ¿si o no? y quiero decirle algo mi limitación física es una puerta abierta para muchas personas que con sus órganos físicos no quieren aceptar al señor Jesucristo pero ¿cuántas personas hay con síndrome de edad o con ceguera visual y aún aceptan a Cristo como su salvador por eso en esta noche quiero preguntar ¿en dónde están los libres? ¿en dónde están los que dicen por la gracia de Dios soy libre? ¿en dónde están los que quieren decir por la gracia de Dios yo soy libre? aleluya aleluya oiga que soy libre mi hermano soy libre soy libre por la gracia de Dios soy libre soy libre soy libre por la gracia de Dios soy libre soy libre soy libre por la gracia de Dios soy salvo soy salvo soy salvo Por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo Oigan, mis amigos no lo pueden creer Dicen que pasó de esto la verdad Teniendo en el mundo dicho el placer Ha dejado atrás la felicidad Escúchame amigo, escúchame bien Solo mi Jesús da felicidad El mundo te brinda un rato de placer Pero lo de Dios es para la eternidad O que me lo confirme la iglesia si no es así Por la gracia de Dios soy libre, soy libre, soy libre Por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo Por la gracia de Dios libre soy, libre soy, soy libre Por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo Jesús Ya no soy aquel Mr. Tuber, amigo Ya no canto reggaetón Ya no le canto a las cantinas Ya no le canto al despecho Y ya no le canto al licor Ahora mi alma Mi vida Todo mi cuerpo, todo mi ser Están para adorar al que se merece la gloria Al que se merece la honra Al que se merece toda la gloria Porque Dios nos rescató Y ahora vivimos para Él, aleluya Con la gracia de Dios soy libre, soy libre, soy libre Con la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo Con la gracia de Dios libre soy, libre soy, soy libre Con la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo Escucha amigo A mí me sacó la mano de Dios De un profundo abismo donde no hay paz Y estando cautivo Y estando cautivo me rescató Y con su poder me dio libertad Si el Hijo del Hombre os libertare Serí verdaderamente libre El preso no es el que está en una cárcel Está preso es negar que Cristo vive Por eso no lo neguemos Por la gracia de Dios soy libre, soy libre, soy libre Por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo Por la gracia de Dios libre soy, libre soy, soy libre Por la gracia de Dios soy, soy salvo, soy salvo, soy salvo Por la gracia de Dios soy libre, libre, libre Por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo Yo quisiera agradecer con toda sinceridad Yo quisiera agradecer con toda sinceridad A mi Señor Jesucristo es el poder y verdad Porque un día me rescató De un mundo perverso y malvado Jesucristo es el amado Y no hay nadie como Él Por eso le canto a Él Para Él son mis alabanzas Y yo tengo la esperanza De que un día no es muy lejano Este gran humilde hermano Que ustedes ven hoy aquí Un día se encontrará Con toditos los hermanos De aquí a la pentecostal Estaremos en el cielo Oigan lo que digo y anhelo Lo vamos a alabar a Él Y por eso el que esté firme Yo le quiero hoy desear Jesucristo es el bendito Y a Él vamos a adorar Con esto ya me despido Y escuchemos la palabra A Jesús le doy la gracia Oigan bien lo que les digo Yo no digo no soy grande Grande es de mí Señor Jesucristo